La Universidad, señor Recipán, una vez más dio a notar que se preocupa por brindarnos una formación integral. De esta manera, los estudiantes de Ciencias de la Comunicación realizamos un taller de capacitación en redes sociales a corresponsales escolares Web 2.0, lo cual estuvo a cargo de nuestra docente del curso de Comunicación Digital, Carmen Arbolú, quien supervisó de cerca las charlas realizadas en aquella jornada y la responsable de que esto haya sido posible. Con la participación de más de 40 alumnos de distintos colegios de la región Lambayeque, dimos inicio al taller, pero sin antes dejar en claro el concepto de Comunicación Digital, redes sociales y de qué manera un corresponsal escolar debe dar uso de ellas. Comunicación Digital Vamos a comenzar a hablar sobre lo que es Comunicación Digital. ¿Alguien nos puede dar un concepto claro de Comunicación? ¿Qué entienden por Comunicación? ¿Es comunicar? ¿Alguien? Hola, si ya no me contestas, ahí se queda una información, porque yo solamente le he brindado una palabra y ya no la he respondido. Si alguien me dice, ¿cómo estás? Entonces, ya se convierte en una retroalimentación, hay una interacción entre dos personas. Entonces, ¿cómo se da esa comunicación digital? Esta comunicación digital es la nueva forma de comunicación que se establece a través de los medios digitales. El objetivo general de este taller era incentivar el uso de las redes sociales en los corresponsales escolares con el fin de crear una red de comunicación entre ellos y hacia la comunidad. En redes sociales, puntualizamos el uso del Facebook y la correcta configuración que permita que nuestra cuenta esté activa y segura. Por otro lado, se indicó los comportamientos digitales con el fin de que nuestros jóvenes participantes puedan lograr en adelante transmitir el uso responsable del Facebook y redes sociales diversas a las cuales ellos tengan acceso. Tienes que utilizar primeramente los productos legales, tienes que comprar derechos legales, ya sea de música, de juegos, de muchas cosas. No tienes que copiar ni comercializar los productos que tienen. Lo que entienden, lo pueden escribir en la red, pero en realidad no es bueno copiarlo. También dieron su opinión. No creo que es un poco de respeto, respetamos a sí mismos y respetar a las personas. Porque, o sea, si la intimidad es algo comercial, nadie tiene derecho a jugar con esa intimidad, incluso publicar esa intimidad. Los redes sociales inventan páginas o correos electrónicos falsos. La capacitación a través del taller del uso de las redes sociales, la comunicación digital y el comportamiento de un corresponsal escolar frente a ellas culminó con la satisfacción y convicción de haber cubierto las expectativas de nuestros participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!